Ya, pues voy a grabar esto porque lo vamos a disponibilizar después por si quieren repetirlo o la gente que se lo pierde. Lo voy a dejar publicado después. Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco un montón que hayan aceptado la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre un pequeño curso que estoy planificando. El curso de oportunidades de negocio con Airbnb. ¿Y por qué quise hacer este curso? Muy particular, porque llevo hartos años metido con esta aplicación y me ha dado bastantes satisfacciones. Porque yo me siento súper tranquilo trabajando acá y me da mucho tiempo, la verdad. Esa es la gran ventaja que puedo sacar. ¿Qué veremos hoy? ¿Por qué comenzar a trabajar con Airbnb? Les voy a hablar un poco de las oportunidades. Me imagino que algunos van a tener preguntas. Y voy a tratar de responderlas todas las que se puedan. ¿Cuál es la oportunidad actual que vemos con esta aplicación? Porque, si se dan cuenta, cambió mucho los paradigmas que tenemos respecto a los negocios inmobiliarios. Ya simplemente comprando un departamento uno perfectamente puede ingresar al negocio hotelero. Cambia completamente el escenario. Las rentabilidades son otras. Es completamente distinto. Y voy a contar también aspectos del curso, de qué se va a tratar el curso. Bueno, ¿qué es Airbnb? Me imagino que acá todos saben qué es Airbnb. O no. Alguien que no sepa, que me diga el tiro. Porque la gracia de hacer esta mini clase era precisamente para tener interacción. Y no sea tanto un monólogo. Porque si no, hago un directo en YouTube. No es más fácil. ¿Ya? Si todos saben de qué se trata. Bueno, esta es una empresa que nació como una pequeña idea en donde unos muchachos que no tenían trabajo se les ocurrió arrendar el sofá de su casa. Y lo publicaron en una página súper roñosa, horrible, horrorosamente mala. Y ofrecieron su sofá también y con desayuno. Esa era la gran ventaja que tenían. Y había gente dispuesta a arrendar el sofá por pocos dólares la noche y quedarse, alojarse en algún lugar. Y esto se empezó a masificar. Ellos al principio ofrecían el tema de la fotografía. Ellos mismos iban. Sí, sí, estoy grabando. No te preocupes. Estoy grabando. Estoy aquí grabando. Gracias por avisarme. Bueno, ellos se preocupaban de la fotografía incluso. Iban a fotografiar las propiedades. Las publicaban. Se hacían toda la pega que ahora es algo súper común hacer. Y antes la plataforma era mucho más sencilla. Ahora es mucho más compleja. Tiene muchas cositas adicionales que han cambiado. Pero también no deja de ser una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad no solamente para la gente que tiene una vivienda. También porque te da la opción de generar también experiencias. O sea, tú puedes perfectamente montar tu agencia turística a partir de una aplicación como esta. Perfectamente. Y como ustedes saben, una agencia turística dan servicios. Y los servicios no requieren mucha inversión. O sea, perfectamente yo puedo montar una experiencia relacionada con algún tipo, un paseo a la playa puede ser, un paseo de compras, un paseo turístico histórico. Y eso te da una ventana de oportunidades impresionante. Donde no solamente está el tema del alojamiento. Y ocurre otra cosa también. Porque mucha gente piensa que esta cuestión es para la gente que tiene una segunda vivienda y que no la está utilizando. Pero no. Hay muchísimas personas de que arriendan la pieza que está desocupada en su casa o en su departamento. Y se la arriendan a una persona en particular por esta aplicación. Llegan turistas, llega de todo en general. Así que da muchísima chance para tener un ingreso extra. No es para volvernos ricos, definitivamente. Pero pensando que si estamos viviendo en una situación muy particular de nuestra vida. En donde no tenemos trabajo, quizás estamos un poco más apretados por el costo de la vida en general. Esto puede ser una oportunidad interesante para salir de ese mal momento. ¿Y qué gracia tiene? ¿Por qué a mí me gusta tanto trabajar con Airbnb? Por un lado está el tema de la seguridad. Porque yo jamás he tenido un problema de que entraron y robaron algo. Y si llega a haber un problema de esa naturaleza, está un seguro detrás. Donde tú reclamas al seguro y se acabó el problema. El seguro va a cubrir todos los daños causados. De que hay probabilidad de que entren y hagan daño. Porque eso es el mayor temor que tienen todos. De hecho, por ahí, no sé si está por ahí... ¿Cómo se llama? Alguien me preguntó el otro día cuando estábamos en la reunión de Airbnb. Que tenía muchos temores de que hicieran destrozos. Y claro, el tema del seguro te da esa tranquilidad. O sea, yo creo que hay que ir con la visión de que... Oye, destrozos van a ser igual. Pero vamos a tener la seguridad de que por lo menos van a estar cubiertos. Esa es la visión que hay que tener. ¿Para quién es este curso? Bueno, como les dije, son para gente que tiene propiedad ella. O personas que quieren montar su propia administración de departamento. Porque no solamente es para la gente que son dueños. Por ejemplo, yo administro la propiedad de un amigo. No necesariamente soy el dueño de esa propiedad. Y perfectamente podría tener muchos departamentos administrados. Y también para futuros inversores en bienes raíces. Alguien que está planificando poner un complejo de cabañas, por ejemplo, en algún terreno. Es una excelente iniciativa. También hay que tener presente que se necesita tiempo extra para poder atender. Porque esto no es como un arriendo tradicional que simplemente tú lo arriendas el departamento y te olvidas. No, hay que preocuparse de algunos detalles. Tener, bueno, una indumentaria bonita. Una buena decoración. También preocuparse del aseo. No necesariamente uno tiene que hacer el aseo. Por ejemplo, yo no trabajo, yo no hago el aseo. Pero tengo una persona que va a hacer el aseo. Entonces hay que preocuparse de que esa persona vaya a hacer el aseo. Y que el aseo que haga esa persona sea óptimo. También hay que preocuparse del lavado de sábana y toalla en caso de que se quiera incluir. No necesariamente todas las personas incluyen sábanas y toallas. Por ejemplo, yo me quedé, cuando estuve en Filipinas, me quedé en un alojamiento que no tenía toallas. Pero sí tenía sábanas. Y bueno, no me hice problema porque yo ya mi toalla, siempre ando con una toalla de viaje cuando salgo. Pero, por ejemplo, acá por lo menos tú vas al litoral central y mucha gente no tiene esa costumbre de dejar toallas. Muchos departamentos o casas o cabañas, simplemente te arrendan la cabaña pero sin ni toallas ni sábanas. Pero acá tú le puedes dar ese servicio adicional que es algo muy atractivo. Y lamentablemente quita tiempo. Entonces hay que estar preparado también para eso. También puede ser que no necesariamente tiene que ser una propiedad completa, como les comenté. Puede ser una pequeña habitación o un loft. Incluso podrían, si tienen una casa en particular donde tienen una bodega habilitada, perfectamente se podría habilitar como una pequeña habitación con un baño. Yo creo que hasta eso puede servir. Y, claro, por supuesto quienes estén trabajando en el rubro de arriendos vacacionales y quieran perfeccionar este trabajo. Porque no solamente les voy a tratar de contar cuáles son mis técnicas, sino que les voy a mostrar evidenciando cuáles son los errores comunes que están cometiendo otras personas. Bueno, ¿para quién no es este curso? Bueno, personas que quieran ganar dinero rápido y sin trabajar. Eso, aquí no pasa eso. De hecho, creo que los periodos en donde tengo que habilitar departamentos creo que son los periodos que tengo más estrés y más trabajo porque estoy completamente contrarreloj habilitando departamentos. Pero una vez que están funcionando, lógicamente, dan una tranquilidad y también un poquito de tiempo. Tampoco es un curso donde voy a enseñar cómo comprar propiedades, para que lo tengan presente. ¿Por qué deberíamos comenzar un negocio vacacional? ¿Cuáles son mis percepciones? Bueno, primero, te genera rentabilidad mucho más alta que los arriendos tradicionales. Sin duda, sin duda. Porque te están pagando diario. Lógicamente hay un riesgo detrás. No todas las propiedades son aptas para este modelo. Hay algunas propiedades que simplemente por ubicación no sirven. Lo otro bonito que te sirve es que te genera un nuevo empleo. Genera nuevos empleos en general. ¿Y qué ventaja tiene esto? Tal vez no para nosotros, pero sí va a generar una nueva fecha de trabajo por el caso de la limpieza. Y en caso de que uno se vea en apuros financieros, perfectamente pueda asumir ese rol y tener un ingreso extra. Perfectamente. O sea, yo no encuentro descabellado, por ejemplo. Ahora yo estoy administrando cinco departamentos en total. No encuentro descabellado, por ejemplo, decirle a mi hermano, oye, ¿por qué no te ponís con una empresa de aseo? Y se encargue de todos los aseos de los departamentos. No es descabellado, porque se está gastando harto dinero en eso. Imagínense si fueran diez. Entonces, hay más trabajo acá. Lo otro simpático es que aumenta mucho los flujos de caja. O sea, van a haber mucho más dinero circulando en sus cuentas corrientes con esto. Y lo otro es que es una muy buena forma de tener ingresos en dólares, porque van a empezar a tener ingresos del extranjero. Van a llegar muchos turistas del extranjero, lo que te permite, en cierta forma, blindarte un poco en caso de que haya algún problema económico nacional y se vean fluctuaciones muy altas del dólar, como lo vimos hace unos meses. No sé si se hicieron cuenta, pero el dólar estaba a mil pesos. Claro, ¿qué pasa cuando el dólar llega a mil pesos? Se hace muy atractivo para el turista venir a Chile. Y ahí es cuando el turismo sube, desde el extranjero. Entonces, si hay una situación de país crítica, puede ser beneficioso estar en el sector del turismo. Porque técnicamente estamos exportando un servicio. Y bueno, y por último, requiere poco tiempo. Sí, requiere poco tiempo, tal vez no al comienzo. Tal vez no al comienzo, pero después, una vez que está funcionando, requiere poquito tiempo la administración de un departamento. O de una casa también. Oye, bueno, los contenidos también que quiero incluir en esta primera versión, porque es la primera versión. Espero que se hagan harta. La primera parte que quiero transmitirles es cómo evaluar un proyecto. O sea, ¿qué quiero que se queden? Esta parte va a ser súper interesante porque quiero que se queden con algo muy puntual. Porque piensen, imagínense de que tienen la loca idea de comprarse un terreno, un terreno en el Valle del Quí. Y se les ocurre, y están con la idea de poner domos. Igual como los domos que les mostré delante. Esos domitos que están ahí, que son maravillosos, son hermosos esos domos. Pero, pero, tienen la sensación, o tienen el temor de que no saben cómo es el negocio. Entonces, yo les voy a enseñar a cómo evaluar un proyecto de la nada. O sea, cómo identificar si hay una oportunidad real o no. Que eso despeja mucho a los temores, inmediatamente. Porque, no vayan a ser como yo, que cuando puse un departamento, cuando me tiré el primer Airbnb, para probar, porque lo hice para probar, estaba ciega. No sabía cómo me iba a ir. Pero es muy distinto cuando tú tienes una evaluación de un proyecto detrás, y estás sustentado con números, y sabes exactamente cómo te podría ir. ¿Ya? Eso es muy interesante. También vamos a evaluar ubicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de dimensionar cuáles son las mejores ubicaciones para hacer turismo. Porque tienen que pensar, estos son arriendos vacacionales para turismo. Entonces, por decirte algo, yo tengo un departamento en un cerro, en Valparaíso. Y está súper arriba. Ese departamento no tiene buenos ingresos por esta aplicación. Pero pensando, un departamento que está en el centro de la ciudad, en algún sector, cerca de la playa, cosas así, ubicaciones estratégicas, pueden ser realmente atractivas. Entonces, tenemos que aprender a identificar esas oportunidades. También vamos a desarrollar un plan B. En caso de, ¿cómo podemos evaluar un proyecto? Siempre pensando en que, ¿qué pasa si hay una pandemia nuevamente? O sea, si nos vamos a meter en esto, tenemos que tener un plan B. Siempre. Siempre. También lo vamos a planificar. También les voy a enseñar algunas técnicas de decoración. Para que aprendan a decorar sus propiedades. Y sean llamativas. Porque esta cuestión, la vista y después la fotografía que pongo ahí, eso es tu carta de presentación. Entonces, hay que saber sacar fotos. Y si no la sabes sacar, contratar a un fotógrafo. Y si no sabes decorar, contratar a un decorador. Pero el que no quiera hacer esa pega, y lo quiere hacer uno mismo, les voy a enseñar cómo hacerla. Y por último, para auditar a la persona que lo haga. También vamos a practicar un poco sobre lo mínimo que tenemos que tener sobre aseo y limpieza. ¿Cómo publicar un anuncio? La idea es revisar completamente cómo se publica un anuncio, cómo se maneja la plataforma. Y algo muy especial, que esto no lo comparto nunca con nadie. Y nadie entiende también cómo funciona bien. Estrategia para fijar precios. ¿Cómo obtener el máximo rendimiento de las tarifas? O sea, ¿cómo sé cuánto cobrar? Si cobro 40 lucas, cobro 50 a la noche, cobro 20. ¿Cuánto cobro? Entonces la idea es tratar de optimizar, maximizar esos precios y los beneficios que vamos a obtener desde una propiedad. Así que eso también lo vamos a revisar. Gestión de calendarios. Entonces, ¿cómo manipular los calendarios de tal manera que tengamos también tasas de ocupaciones altas? Tenemos que siempre pensar en que vamos a configurar esto para tener tasa de ocupación sobre el 80%. Eso es nuestra meta. Y también les voy a enseñar cómo automatizar los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísimas cosas en Airbnb, muchísimas cosas que se pueden automatizar con un bot, con un chatbot. Y eso también se lo voy a incluir aquí. También me voy a conversar un poco sobre con anfitriones y trabajo en equipo. ¿Cómo se arman los equipos? ¿Cómo están constituidos los equipos para trabajar en este rubro? Y por supuesto no puede faltar todo lo que sea seguro, garantía y protecciones. Les voy a enseñar a cómo levantar un ticket. Cómo reclamarlo también. Cómo sacarle el máximo provecho a ese reclamo. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando alguien te hace un destrozo? Piénsalo así. Te hace un destrozo. Te quemó el cubre cama. ¿Qué sé yo? Tú le vas a decir a la persona, oye, ¿sabes qué? Me quemaste el cubre cama. Así que me lo tienes que pagar. Y la otra persona se va a indignar y te va a decir, no, yo no fui. Fue otra persona. Estaba así cuando llegué. Lo más seguro. Puede pasar. A mí me ha pasado. ¿Cómo tú sales de ese problema con la frente en alto y como un ganador? Y la otra persona se va a contenta. Les voy a enseñar una técnica también para eso. Y cómo reclamar después eso para que lo pague el seguro de protección. También vamos a revisar la parte de tributación, impuesto. No puede faltar eso porque la gracia también es estar siempre en regla con nuestros departamentos o las casas para que puedan alojar y en caso de que nos vayan a fiscalizar. Está todo impecable, sin problema. Y vamos a revisar algunas oportunidades de negocio adicionales que se puedan generar a través de la experiencia. Para que, por si alguien está pensando en este momento en comprar una propiedad y no tienen necesariamente la propiedad en este momento, tal vez puede partir con algo muy simple que es generar experiencia. Ya, la modalidad del curso es un curso de clases online en vivo. O sea, igual como estamos ahora. Exactamente igual como estamos ahora. La gracia es que tengamos interacción, que hagan las preguntas que sean necesarias en el momento para responderla y conversarla. La duración del curso son tres sesiones de 90 minutos. Y son los sábados desde las 11 horas. ¿Ya? Ahí me llegó otra persona. Ahí está. Además, además, ¿qué más vamos a incluir? Bueno, vamos a hacer un pequeño grupo en Telegram con todas las personas que están involucradas en el curso. Cosa que nos vamos a hacer datos, preguntarnos cosas y aclarar las dudas inmediatamente entre todos para que nos ayudemos. Porque es muy importante crear comunidad en este tipo de cosas para poder aclararnos las dudas. Y puede que salgan cosas más adelante que también nos sirvan a todos. Al final, todos aprendemos de todo. También les voy a incluir la membresía al grupo VIP del Discord. que hay muchísimos datos. Tal vez no va a hablar mucho de Airbnb, pero sí va a hablar de otras cosas. Datos de otro tipo. Interacción directa conmigo. Van a poder preguntarme directamente, mensaje, lo que sea, para poder conversar y aclarar las dudas inmediatamente. Y también vamos a tener una plataforma para acceder a las grabaciones de los cursos en caso de que quieran volver a revisar algún curso, alguna clase en particular. ¿Y por qué deberían esto ir conmigo? Bueno, esta fotito me la saqué hace poquito en la junta de anfitriones de la quinta región. Yo dirijo el tema del... Soy líder de comunidad del grupo de anfitriones de la quinta región. Tengo línea directa con la gente del Airbnb para aclarar dudas. Si ahí estaba... Karen también está ahí en la foto. No sé si se acuerdan a los primeros que se inscribieron en la charla. Les mandé una invitación para que fueran. Para que... Por si alguien se ha animado. Y Karen me dijo que sí. Que se ha animado. Fue la única que fue. Así que... Genial. Bueno, tengo siete años de experiencia en este. Siete años he estado arrendando. Soy super host. Tengo promedio de evaluaciones 4,9 estrellas. De cinco. O sea... En 800... En 583 evaluaciones es súper difícil hacer eso. Súper difícil. Así que... Por eso yo creo que deberían estudiar acá. Conmigo. Les voy a enseñar todos mis trucos. Esa es la idea. Y el valor del programa. Cuesta 99 mil pesos. No voy a hacer eso de decirle un precio y después tirar... No, es que solo por hoy. No. Ese es el precio final. Por si acaso. Para que lo sepan. No hay rebaja. No hay otra cosa. No hay nada adicional. Para que... Típico que... Se da un precio y después se da otro. No. Ese es el valor del programa de esta primera versión. ¿Qué cosas pueden pasar? Como esta es una primera versión... Esta es una primera versión... Puede... Puede que no dure tres sesiones. Sino que dure cuatro. O cinco. Yo no me voy a hacer problema mientras todos estén... Estén de acuerdo y les guste el tema. Feliz de quedarme más sesiones con usted. Y... Porque claro... No sé cuánto tiempo vamos a gastar. Va a durar cuatro horas y media en total el curso. Porque van a ser tres sesiones de una hora y media. ¿Ya? Pero... El tiempo que sea necesario para terminar todos los contenidos del curso lo voy a tomar y lo voy a entregar. Mi intención acá por... Sobre todo es que aprendan. Por sobre todo es traspasarle el conocimiento. Y... Este precio lo encontré súper módico porque lo pueden perfectamente recuperar en un par de semanas. Arrendando. Perfectamente. Incluso me traería a decir quizás en unos días solamente. Con todo lo que les voy a entregar de información. Y bueno ya ha sido la presentación así que les doy muchas gracias nuevamente por acompañarme por estar aquí presente esta tarde. Y... Si tienen alguna pregunta por favor bienvenido comentarios alguna cosa en particular por favor lo escucho. Cuéntenme. Cristóbal ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye ¿Y este curso cuándo empezaría o depende de la gente que lo compre? Empezaría aquí lo puse en la fecha ¿Dónde? Empezaría el 25 de febrero. Muy bien. Y los sábados a las 11 horas. Yo creo que quise hacerlo los sábados porque por lo general la gente está más desocupada y más dispuesta a los días sábados porque muchos trabajan me imagino y se hace más complicado todo para los que no están disponibles durante la semana. ¿Qué tal? Háblenos más Felipe por favor. Hola Cristóbal un gusto por poder interactuar finalmente yo siempre te veo en YouTube así que me interesó mucho y de hecho actualmente acá en Madrid tengo un Airbnb gracias a tu inspiración. Fantástico ¿Cómo te va? Así que bastante bien bastante bien en realidad es que bueno en algún video tú mostraste Early in A que yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a ver en el curso también y claro la tasa de ocupación en Gambaldivia en febrero es bastante alta y coincide lo que tú muestras es real así que sí yo voy a tomar el curso y me interesa mucho lo de poder automatizar los servicios así que ojalá si se puede poner ahí con eso más que entusiasmado y también me podrías ahondar en cómo es la forma de pago si es por transferencia o tiene alguna plataforma etcétera y con eso estamos Ya mira yo les voy a mandar otro correo con el correo que se registraron les voy a mandar un correo con los datos de la cuenta ¿ya? Perfecto Yo voy a entregar una boleta de horario por si acaso los que tengan empresa me manden los datos para que les haga la boleta de nombre de la empresa no tengo problema ¿ya? Perfecto muchas gracias Cristóbal ¿Qué tal? Jerónimo Diego ¿Alguien más? ¿Rodrigo? ¿Carlos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo tal? ¿Qué tal Carlos? Un gusto de conocer que se ha pasado hace tiempo en YouTube Gracias Me encantaron tus videos así que bueno en primer lugar una buena instancia para mí de agradecerte por todo el contenido que tú creas me gusta mucho te quisiera contar un poquito de forma express porque estoy interesado en el tema actualmente voy a a recibir un departamento por ahí por septiembre quizás entonces en pleno centro de Talquia a tres cuatro cuadras de la plaza y eso me gustaría ver la posibilidad de trabajar como Airbnb pero como te digo como la fecha está en adelante quizás me pudiera me encantó tu presentación y quizás me pudiera sumar a una segunda corte pero si no voy a tener muy presente por como te digo la distancia el tiempo que lleva septiembre pero tú sabes cómo va el tema de la inmobiliaria se traza siempre a pues diría es el diciembre principio del próximo año pero si me gusta el tema tú como persona me entusiasma a hacer este tipo de inversión y como te digo muchas gracias por tu tiempo tu dedicación y lo que compartes porque generan jóvenes como yo yo tengo 27 años empezar en este tiempo de inversiones ahorrar son cosas que generalmente uno aprende cagándola por ejemplo he visto tus videos también de tarjeta y todo eso así que como te digo me gustaría sumarme en una segunda corte no porque gracias a ti Carlos de todas formas la idea de este curso o sea si sale bien si sale bien si sale bien hacerlo más veces va a salir bien si sale bien de hacerlo más veces y repetirlo por lo menos dos veces al año por lo menos para asegurarnos que haya una buena convocatoria va a salir bien y me gustaría sumarme en una segunda muchas gracias Karen ¿qué tal? ¿cómo está? hola bien también siguiéndote del youtube de ahí del youtube saltea no recuerdo que tengo que imprimir pantalla del youtube para poder ver el link para ir al evento de Valparaíso no tenía idea de que había una rueda acá de Valparaíso ni nada sola por el mundo en Airbnb no conocía a nadie más que estuviera metido en eso por lo menos de acá así que súper bien porque veo que en el grupo ahí la gente comenta y como que todos tenemos como las problemáticas para mí claro hay gente que tiene problemas entonces ahí se comparten los problemas claro y los datos y toda la cosa pues sigue súper útil y bueno y tomar este curso también es para justamente ver esos temas de automatizaciones el tema que yo siempre he tenido como ese temor que te comenté en el evento de repente ¿qué pasa si no se te quiere ir la gente del departamento como lo sacáis como esos temores que a veces uno tiene es raro que pase una cosa así súper raro sí pero hoy en día los tiempos hay muchos cambios de mentalidades en algunas personas entonces uno no sabe pero hasta el momento me ha ido súper bien tengo dos departamentos y bien me ha funcionado bien ¿y dónde los tienes? me ha arrendado todo mira tengo tengo un departamento en el centro de Viño ¿ya? y me lo arrendo completo una pieza cerrada y dos personas ¿una pieza? como hiciste tú o sea no el departamento dejé cerrado la habitación y arrendé ah ya pensé que arrendaba y una pieza ya ya no 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 dejé cerrado la habitación y dejé el departamento con un dormitorio para dos personas y un futón pero no publicito futón yo publicito para dos y mi estrategia es que yo bueno yo trabajo con todo lo que tiene que ver con temática pueblo originario y como que yo los ambiento en eso tengo un home studio un ambiente inspirado en cultura mapuche y ese es como mi enganche me ha llegado gente del extranjero pero que me encantan los demás nos vais a poder enseñar a todos me imagino nos vais a poder contar los recibo con un vino con un vino mapuche que es como exclusivo que es de exportación entonces así los publicito alojamiento para dos con vino y pongo imágenes de gente tomando un vino en la playa y el otro está ambientado en cultura rapanui les dejo coronas para que se saquen fotos y todo eso o sea como que traté de hacer como algo diferente y por lo menos me ha resultado ya buenísimo no si esa es la idea mira si acá acá lo que manda es la diferenciación por lejos o sea es como la no sé si conoces el libro la vaca mora o sea cuando tú veis si vais manejando y veis un montón de vaca y de repente hay una mora ¿cuál te fijáis? la mora hay una vaca no va a morar entonces hay que tratar de hacer eso ese es como el mensaje que hay esta cuestión es que hay que ser muy innovador en las decoraciones hacer cosas atractivas porque eso es lo que vende en verdad eso es lo que vende como armar una experiencia claro exacto exacto así que eso en eso estoy oye bueno no sé si alguien más quiere comentar o hacer una pregunta es el momento el momento ya bueno chicos y chicas les doy las gracias bueno fue súper cortito en verdad estuvimos media hora les doy las gracias por su tiempo y les voy a mandar todos los datos al correo también les voy a mandar la grabación a los que para que por si quieren revisarla y a la gente que no asistió porque tengo acá somos 17 claro y el y tengo inscritos 50 y había mucha gente que me dijo que no podía asistir y que le mandaron la grabación era me lo pidieron que por favor lo hiciera así que voy a hacer eso también por si acaso alguno la quiera revisar nuevamente ya pues les doy las gracias un montón y estoy abierto bueno ya tienen mi correo ahí me pueden hacer cualquier consulta que quieran hacer y así que nos vemos después así que muchas gracias que estén bien chao chao chao